Sobre noticias sobre el rey emérito, como ya hemos dicho, durante los últimos tiempos estamos recibiendo noticias preocupantes, noticias que no nos hubiera gustado tener que recibir, pero estamos en un estado donde todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado. Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias y precisas que estimen oportunas, se analicen los hechos y se determinen las consecuencias que procedan. Es una obviedad, pero estamos en un estado de derecho y para que una democracia funcione, todos los poderes deben de funcionar de forma independiente y eficaz. Gracias. 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 Gracias.